originalmente el demo de megaman 11 estaba planeado para anunciarse y lanzarse durante el nintendo de ida que tuvo que ser atrasado hasta el jueves 13, pero parece que capcom decidió lanzar el demo de megaman 11 en la fecha que ya tenían planeada, y como era de esperarse de inmediato lo descargamos para checarlo y traerles 10 cosas que aprendimos del demo de megaman 11. Para empezar en el numero 10 tenemos que decir que este juego parece ser el regreso en forma de megaman, no solo lo decimos porque el demo parece bueno, sino porque en muchos aspectos parece que regresaron a la formula y al estilo original del personaje, incluyendo la dificultad, este juego es muy dificil, vas a morir muchas veces y probablemente tu contador de vida llegue a 0 y deba repetir todo el nivel una y otra vez, y si esto te asusto un poco no te preocupes, se puede decir que es dificil al estilo de cuphead, donde a pesar de que mueres una y otra vez, el juego te incita a seguir intentandolo hasta lograrlo, como se te recomiendo probarlo primero si lo piensas comprar, es bueno saber si un juego es para ti o no. En el numero 9 discutamos otro detalle del juego relacionado con la dificultad, hay muy pocos checkpoints, o mejor dicho si mueres te sorprenderá lo lejos que el juego te regresara hasta el ultimo checkpoint, parte de mi decir que hubiera checkpoints mas seguido para no tener que perder tanto recorrido, pero por otro lado esto te motiva para mejorar y pensar mejor tus movimientos, al mismo tiempo de que esto agrega la idea de que esto se parece bastante al estilo clásico de megaman. Y para terminar con el tema de la dificultad, en el numero 8 hablemos de las dificultades, en especifico newcomer, ya que aqui tenemos 4 dificultades, super hero que no esta disponible en el demo, normal para veteranos de la serie, casual que mi opinión es para jugadores que buscan una experiencia balanceada y newcomer que nos dará varias ventajas sobre las demas dificultades, de hecho tuve que grabar parte del gameplay en esta dificultad, porque si no estaria muriendo a cada rato y posiblemente el video hubiera durado demasiado, ademas de que posiblemente lo hubiera tenido que empezar varias veces desde el inicio, y aqui encontre varios detalles que no vi en las otras dos dificultades, como que el contador de vidas es infinito, asi que no importa cuantas veces mueras nunca veras la pantalla de game over y regresaras al ultimo checkpoint, lo cual como ya mencionamos puede ser un retraso importante, pero no tienes que reiniciar todo el nivel, y lo segundo que note es que si caes al vacio un pájaro robot te ayudara a regresar a las plataformas, de hecho puedes manipular al pájaro para que te lleve al lugar que quieras, lo cual se puede prestar para hacer trampa y avanzar de mas, o llegar a sitios a los que normalmente es complicado alcanzar, estos cambios se me hacen muy drásticos viniendo de la dificultad anterior, y me gustaria que los balancearan mejor y que creara una dificultad intermedia. En el numero 7 quiero hablar de un problema que encontre, hay ciertas secciones en las que encontramos unos bloques que podemos o debemos destruir, dependiendo la situacion, el detalle es que estos bloques tienen el pequeño gran problema de que no te dejan saltar si estas muy pegado a ellos, esto se me hace un error que debe ser corregido, porque Mega Man 11 te exige hacer varios movimientos muy rápidos y precisos, y este tipo de problemas afectan bastante y es muy desesperante, sobre todo en momentos como estos donde sabes que tienes que hacer y tienes el tiempo contado, pero al llegar a este punto te quedas atorado y mueres. En el numero 6 comencemos a hablar de las mecánicas, y una que es muy importante en esta sección de bloques en donde tenemos límite de tiempo es la mecánica de barrarnos, esta mecánica se activa presionando a bajo B, y el juego te exige aprenderla y acostumbrarte ahí en repetidas ocasiones, y lo malo es que a veces se me olvidaba y terminaba muriendo. Esto solo es un recordatorio para que tengas esta mecánica en mente. En el numero 5 hablemos de Rush, nuestro clasico perro trampolín que todos conocemos de perdido por Smash Bros, y aquí lo vemos de regreso con su clasica función de trampolín. Durante el juego nos toparemos con estos enemigos enormes que se pueden utilizar como plataforma para alcanzar sitios mas altos, solo espera que te ataque y salta sobre ellos, y si los destruyes por accidente o simplemente no quieres lidiar con ellos, no te preocupes, no hay ningun problema, ya que puedes utilizar a Rush para poder alcanzar estos lugares sin necesidad de recaer en estos enemigos. En el numero 4 hablemos de los diferentes trajes y habilidades de Megaman, ya que aquí puedes alternar entre los diferentes trajes con diferentes ataques, para cambiar de traje solo necesitas presionar LV o RB y los trajes comenzaran a rotar, o para seleccionar uno manualmente puedes usar el stick derecho, aquí se desplegará un pequeño menú de selección para que puedas escoger el que prefieras. El demo nos da dos trajes por default en adicion al clasico de Megaman, estos son uno de electricidad que recorre los bordes de los escenarios hasta encontrar algun objeto destruible o algun enemigo, y adicionalmente este es el unico traje que te deja disparar hacia arriba, y el segundo es un traje de taladro, aquí podemos hacer un dash y ocasionar una explosión al impacto. Casi no le encontré uso a este en el demo, pero se ve bastante interesante. Durante el juego desbloqueamos mas trajes y habilidades conforme vencemos a los Robot Masters, aquí por ejemplo obtuvimos el de Blockman, pero lamentablemente aquí termina el demo y no lo podemos usar en un nivel real. Y hablando de los Robot Masters, en el numero 3 tenemos un detalle muy simple que me encantó, Megaman 11 tendrá el clásico menú de selección de Robot Masters que todos conocemos desde los primeros juegos del NES, esto es un super detalle para quien recordamos los juegos originales, y posiblemente apunta a que podemos enfrentarnos a los Robot Masters en el orden que queramos, aunque obviamente también podría ser que se desbloqueen uno por uno, pero se vale soñar. En el numero 2 regresemos a las mecánicas con los poderes que podemos utilizar al presionar LUR, también conocidos como Dole Gear, ya que el demo hace mucho enfasis en que aprendamos a usarlos. Al presionar R activamos el poder de desacelerar el tiempo, lo cual nos permite calcular mejor en donde caerán los proyectiles, apuntar a enemigos con ventanas de daño muy pequeñas, o saltar en plataformas pequeñas, y el botón L aumenta la potencia de nuestros disparos. Sin embargo estos poderes no son infinitos, asi que hay que tener cuidado de que esta barra no se llene, porque de lo contrario se sobrecalentara nuestro sistema y tardara un rato en recuperarse. Y por ultimo en el numero 1, hay un poder mas de Double Gear llamado Double Gear Technique, este consiste en presionar L mas R al mismo tiempo, y desencadenaras una combinación de ambas técnicas que mencionamos anteriormente, con el tiempo corriendo lentamente y con el poder y agilidad al maximo para los disparos. Aunque primero te recomendamos analizar los patrones de ataque de los jefes antes de utilizarlo, ya que solo se activa por un tiempo limitado. Y asi concluimos con nuestra lista de cosas que aprendimos del demo de Mega Man 11, ahora te esperamos abajo en la seccion de comentarios para que nos digas si este juego esta en tu lista de deseos para juegos de este año, y si el aparente regreso del estilo clasico de Mega Man te emociona, o si la dificultad es un punto de contencion para ti. Recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a mas personas, y si aun no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB y pueden seguirme en Twitch como jlrog92, nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks.